Gobierno de la eficiencia en la calle. Seguimos el camino de Chávez. La seguridad integral del pueblo es objetivo fundamental a garantizar por parte del gobierno bolivariano y revolucionario del estado Anzuategui. Por ello activó y desplegó el patrullaje inteligente en los municipios Simón Bolívar y Juan Antonio Sotillo. Desde la populosa comunidad tronconal III, el jefe del comando regional número 7, general de brigada Endes Palencia Ortiz, el gobernador Aristóbulo Isturis y el alcalde del municipio de Núñez. Con este novedoso operativo. En qué consiste este patrullaje inteligente. Es un despliegue operativo de unidades policiales y militares. Encargada de ejecutar de manera oportuna funciones de vigilancia y prevención del delito. En total para esta operación por turno tenemos 82 funcionarios, 41 motos disponibles. Además de ello, estos 82 funcionarios que trabajan por tres turnos, significa que tenemos en total 246 funcionarios involucrados en la operación. El patrullaje inteligente no se refiere solamente al hecho de los cuerpos de seguridad desplegados a sus distintos niveles, sino de la participación de los consejos comunales, de las comunas, de los vecinos, de las vecinas organizados, ahí cambiando y haciendo vida para dar sensación y dar acciones que permitan bajar los niveles de criminalidad. Combatiendo actos delictivos altos, medios y bajos, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, otros organismos de resguardo y consejos comunales, garantizarán paz y vida del pueblo anzuateguense. Gobierno de la eficiencia en la calle. Seguimos el camino de Chávez.